En el mundo del fútbol pocos jugadores pueden considerarse verdaderas estrellas y una de ellas es Leo Messi que desde su infancia ya jugando en Rosario apuntaba muy alto en el mundo del fútbol. Desde entonces ya se vislumbraba que entraría en la historia del fútbol y que ganaría varios premios. Es una gran estrella y para muchos el mejor jugador de la historia. Messi rompió récords inimaginables y durante los partidos deja a los contrarios en shock. A veces la única forma de pararlo es mediante el uso del juego sucio que de alguna manera termina dañando a Leo Messi. Pero como buen crack argentino que es, tiene la forma de responder a estas actitudes antideportivas y la mayor parte del tiempo lo hace. Por eso hoy conocerás qué es lo que pasa cuando Messi se enfada. Pero primero deja un me gusta, claro suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna noticia y dale a la campanita de notificaciones. Que Messi es un ídolo para muchas personas y varias generaciones ya lo sabemos. Algunos jugadores pierden las formas en el momento de enfrentarse a Leo Messi y principalmente los defensores. A pesar de que es un jugador con registros históricos y es odiado por muchos oponentes de los demás equipos. Pepe por ejemplo, cuando jugaba en el Real Madrid, buscaba más a Messi que al balón, incluso llegó a pisar la mano del argentino. En la Champions League del año 2015, en la ronda de semifinales, se enfrentaban el FC Barcelona y el Bayern de Múnich. El portero del Bayern y de la selección alemana, Manuel Neuer, realizó unas controversiales declaraciones a horas de jugar contra el Barça. Dijo lo siguiente, No me preocupa la poderosa delantera azulgrana ya que vamos a jugar al ataque. A Messi hay que mostrarle quién es el jefe. Se refería a la final de la Copa del Mundo de 2014, donde Alemania jugó contra Argentina y ganó por un gol a cero. La respuesta de Messi fue muy clara y anotó dos goles. El primero, un disparo desde fuera del área que el portero no pudo atrapar. Luego marcó un gol que hizo historia en la Champions League. Al final, Neymar marcó otro gol y el Barcelona ganó el partido por tres goles a cero. Pero las actuaciones más maravillosas de Messi son contra el mayor rival del FC Barcelona, el Real Madrid. Han habido un total de 244 enfrentamientos en los clásicos, 97 victorias para el Real Madrid, 94 victorias para el Barcelona y 53 empates. Los clásicos que mayor expectación despertaron en todo el mundo fueron en los que participaron tanto Leo Messi por parte del Barcelona como Cristiano Ronaldo por parte del Real Madrid. En 2017, los dos equipos se enfrentaron en la Liga Española. Messi dejó a todos los jugadores y a la afición del Real Madrid totalmente hundidos. A los dos minutos de juego, Messi ya forzó la tarjeta amarilla de Casemiro. Más tarde, Messi recibió un codazo de martelo y acabó sangrando, jugando una buena parte del partido con un papel en la boca para detener la hemorragia. El Real Madrid abrió el marcador por mediación de Casemiro, pero Messi empató el partido a los cinco minutos después de hacer una gran jugada. De ahí en adelante hubo una gran emoción y en el segundo tiempo se prendió juego. El Barça rápidamente dio la vuelta al partido y Sergio Ramos fue expulsado después de una entrada dura a Leo Messi. El partido se puso muy tenso y el Real Madrid consiguió empatar el partido a los 40 minutos de la segunda mitad. El empate por tanto era casi seguro, pero el último minuto fue el más duro tanto para la afición como para los jugadores del Real Madrid. La escena de Messi enseñando la camiseta azugrana a la multitud del Santiago Bernabéu fue histórica y también entró en la historia de los clásicos. En el año 2019 en los cuartos de final de la Champions se enfrentaron el Barcelona y el Manchester United. El primer partido se jugó en Old Trafford en Inglaterra y el Barça ganó cero goles a uno con un gol de Luis Suárez después de una asistencia de Leo Messi. Pero un acontecimiento durante el partido llamó muchísimo la atención. Hubo una disputa de balón entre los defensores y Leo Messi acabó sangrando en el vestuario. Leo pudo ver a través de un espejo cómo tenía un corte en la nariz. Quizá el golpe no fue intencionado pero hizo daño en el rostro del argentino. En el partido de vuelta en el Camp Nou el Barcelona llegaba por tanto con un gol de ventaja de Inglaterra. A los 16 minutos Messi hizo una gran jugada. Cuatro minutos más tarde Messi marcó otro gol y el portero falló. Coutinho marcó otro gol y el Barcelona por tanto ganó por tres goles a cero. En las clasificatorias para el Mundial 2018 Argentina estaba en una situación difícil y necesitaba vencer a Ecuador sí o sí para garantizar su clasificación para la Copa del Mundo. Argentina no había ganado a Ecuador en la altitud durante 16 años y pocas personas confiaban en que el resultado fuera favorable para los argentinos. El equipo argentino encajó un gol a los 40 segundos de partido pero cuando tienes un genio en el campo todo puede pasar. Messi simplemente destruyó a Ecuador en pocos minutos. A los 12 Messi empató tras pase de Divaría y a los 20 minutos le dio la vuelta al marcador marcando el segundo. En la segunda mitad hizo el tercero y por tanto completó el hat-trick. En la temporada 2009-2010 el Barcelona se enfrentó al Real Zaragoza en el Campeonato Nacional de Liga. El jugador del Real Zaragoza, Poncio, estaba dispuesto a parar a Leo Messi de cualquier manera y le hizo varias faltas muy duras. Pero Messi marcó tres goles en ese partido y eso que estuvo perseguido durante todo el partido por toda la cancha por Poncio. Messi marcó un gran gol después de driblar a varios jugadores. Messi marcó un auténtico golazo. Sergio Ramos, defensor del Real Madrid, es uno de los jugadores más odiados del mundo. Por lo tanto, acumula episodios muy oscuros como en la final de la Champions League 2018 donde lesionó a Mohamed Salah tras cometer una falta. Ramos prácticamente odia mirar a Messi, posiblemente por todo lo que ha tenido que sufrir del de Rosario en el terreno de juego. Messi y Ramos han tenido muchos duelos en varios clásicos entre los dos equipos, saltando chispas, en varios de ellos. Pero cuando Messi está inspirado no hay nadie que lo pare, ni siquiera Sergio Ramos. Leo Messi sigue siendo un fuera de serie pero no está pasando una buena época por la falta de títulos en el Barcelona, aunque sigue sumando una considerable cifra de goles. En estos últimos tiempos, en concreto al principio de la temporada 2021, sufrió también un bajón de juego y quiso marcharse del Barcelona por desacuerdos con la directiva, por la política de fichajes o por ejemplo por la marcha de Luis Suárez. Pero los registros y los récords de Leo Messi van a quedar por muchos y muchos años. Él ha sido por ejemplo el único jugador en marcar 91 goles en un año natural, por eso ingresó en el libro de los récords guiners. A día de hoy es el jugador con más goles de toda la historia del fútbol, superando al mismísimo Pelé, el jugador con más balones de oro del mundo con un total de seis, además de ser el máximo goleador del campeonato español en toda la historia, siendo un jugador con tanto talento y tanta calidad que los rivales deberían ir con más cuidado e intentar no hacerle enfadar. Para ti, ¿cuál fue la mejor respuesta de Messi después de que lo hicieran enfadar? ¿Fue contra el Bayern de Múnich? ¿Contra el Real Madrid? ¿Contra el Manchester United? Por favor, déjanos tu comentario justo debajo de este vídeo. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!